¿Por qué deciden ustedes recomendar no otorgar el indulto a Fujimori? Bueno, se recomienda no conceder el indulto porque no se encuadra en ninguno de los tres supuestos por los cuales la normatividad ha previsto que se conceda el indulto. En este sentido, estos son la enfermedad terminal, cosa que no se da en el presente caso, la enfermedad no terminal grave degenerativa, acá hay dos cuadros que se evidencian en el interno, principalmente el cáncer, que es un cáncer operado sin evidencia actual de enfermedad, y el tema de la hipertensión arterial, la cual está controlada según lo determina la propia Junta Médica del Informe Médico. Y el tercer supuesto es el del trastorno psíquico grave, que se ve agravado por las condiciones de detención. En este sentido, la comisión evaluó que el episodio depresivo que, digamos, padece en este momento el interno Fujimori, si bien por tres integrantes de la Junta Médica se considera que es grave, hay otros dos que dicen que es moderado, sin embargo coinciden los psiquiatras y lo firman en el acta de Junta Médica que hay tratamiento posible. En ese sentido, al considerarse y al establecerse que hay tratamiento, no se encuadra en este tercer supuesto. Por lo tanto, al no darse en ninguno de los tres supuestos, se recomienda no conceder el indulto. Lo que ha dicho el congresista Becerril es que ustedes no supieron evaluar lo señalado por los médicos, por la Junta Médica, en el tema de pronóstico reservado. Bueno, el tema de pronóstico reservado ha sido materia de análisis de la comisión. Y tengamos presente que esto no es el primer caso que vemos como comisión. Nosotros recibimos gran cantidad de actas de Junta Médica y en otros casos, en los cuales hemos recomendado indulto, ha habido pronóstico malo, por ejemplo. El tema reservado alude a un criterio que es principalmente el condicionamiento del estado de salud al tratamiento que se va a dar. Es reservado en la medida que, si no se sigue el tratamiento, ciertamente las condiciones de salud se van a deteriorar. Pero si el tratamiento se sigue, es posible que las condiciones de salud mejoren. En ese sentido, ese es el contexto en el cual la comisión evalúa este tema de reservado. ¿Hicieron incurrir en un error, como lo dice Héctor Becerril? No, bueno, en todo caso, el presidente de la república toma la decisión, la comisión, o la recomendación de la comisión no tiene carácter vinculante. Es decir, hay ahí una autonomía propia de la facultad presidencial que la constitución brinda al presidente de la república. En el tema del arrepentimiento, ¿qué es lo que consideraron ustedes? Bueno, este es un criterio adicional que el reglamento de la Comisión de Grasas Presidenciales establece. Es decir, un criterio adicional de evaluación. Si bien la casuística está determinada por las tres condiciones que planteé al inicio, el mismo reglamento nos lleva a tener criterios adicionales, que son establecidos en el artículo 30 del reglamento. Y uno de esos criterios adicionales es el grado de reinserción, el grado de rehabilitación. Nosotros entendemos como comisión que este grado de rehabilitación supone un condicionamiento o una, digamos, como decirlo, una posibilidad de que la persona sobre la cual ha recaído una sentencia privativa y libertad tenga un grado de arrepentimiento. Esto se evidencia en el hecho que esto no sucede así. El expresidente Fujimori, en la entrevista que sostuvo con la comisión a inicios de febrero, se consideró un preso político, digamos, inocente de los carros en los cuales fue condenado. Y eso no lo toman, claro, eso es negativo para ustedes. Este es el aspecto que nosotros señalamos y reseñamos en el informe, como un aspecto adicional a las condiciones de salud. Lo que ha dicho Héctor Becerril es que eso no figura en los documentos, entre los requisitos. Entonces, no era necesario que ustedes se pronuncien respecto a ese tema del arrepentimiento y por eso también hacen incurrir en error al presidente Humala. Está establecido claramente en el artículo 30 del reglamento, incisos E y F, en concordancia con el artículo 35. De repente soy muy técnico, pero... No, es lo mejor en eso. En ese sentido, o soy demasiado técnico, lo que prima en el indulto humanitario es la condición humanitaria, ciertamente, pero eso no deja de tomarse en cuenta las otras condiciones que el reglamento establece para la concesión del indulto. Con esta decisión de ustedes, del presidente de la República, ya el tema queda zanjado. Bueno, en cuanto a este procedimiento, sí, efectivamente. Sin embargo, como dijo el presidente de la República el día de ayer, de variar las circunstancias objetivas, nada obstá que pueda volver a presentarse. De hecho, muchos internos vuelven a presentar en indultos humanitarios. Eso sería una... digamos, él podría... no hay otra instancia superior. No, no, no. Él tendría que solicitar un nuevo pedido. Sí, ciertamente. Definitivamente. Correcto. Correcto. Y a propósito de eso, ¿cuántos procesos tiene la comisión de indultos de gracias? Bueno, en... Procesos han demorado ocho meses, como me decía. Y aquí es una oportunidad, gracias por la pregunta, Jimmy, para aclarar alguna situación. La comisión no trabaja a tiempo completo en gracias presidenciales. Es decir, la comisión se reúne una vez por semana o cada 15 días para despachar y deliberar los casos que su Secretaría Técnica en el Ministerio de Justicia le presenta. Es decir, los cinco comisionados trabajamos ad honorem para la Comisión de Gracias Presidenciales, dada la responsabilidad que se nos da, y nos reunimos cada 15 días, cada semana. Es decir, el trabajo no es permanente, como en otras comisiones de gracias presidenciales en el pasado. En ese sentido, la labor nuestra... Nosotros, desde agosto del 2011, en que yo personalmente asumí la presidencia, hemos recomendado 138 casos, entre conmutaciones de penas, indultos humanitarios. Algunas gracias se han concedido, otras no, tal como corresponde a la facultad del presidente de conceder o no.